¡Aaah! 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 Me hiciste un joven con la necesidad latente de querer un cambio, de luchar por nuestro país con la ciencia en la palma de la mano. Sé que la ciencia y la tecnología logrará darnos beneficios por los jóvenes siempre como agentes de cambio. ¡Aaah! Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el valioso respaldo que ha brindado al arte urbano. Hay muchas y muchos artistas urbanos en México que necesitan su apoyo. Gracias a estas iniciativas, jóvenes como yo tienen una vía para el crecimiento personal y laboral, la autoexpresión y el desarrollo de habilidades. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viva las mujeres que transforman! ¡Aaah! 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 Porque no pierde uno! Cuando uno no pierde el espíritu de lucha, personal, social, de la patria, uno nunca se convierte en miedo. Cada vez que vengo con jóvenes sé que han tomado ustedes una decisión de la que nunca se van a arrepentir. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que no, uno! ¡Estás mal mejor! ¡Si nos vamos hasta Sambole Paul!